Es decir, quería preguntarle, bueno, ¿cómo ha vivido usted esta cuestión de la cobertura de los medios nacionales? Sobre todo este canal de noticias en particular, que en un momento parecía prácticamente una voz partidaria del PRO, tanto por Mauricio Macri como por Miguel del Cel. Y bueno, así vienen jugando ya desde hace muchos meses, por decir años, siempre atacando a Santa Fe. En un día ya se han abierto más o menos, o sea, han computado 1.700 mesas. Una sola irregularidad detectada. Están confirmados todos los resultados. Ahora, ¿por qué es el TN? Porque el TN está jugando indudablemente con un candidato y porque ese candidato a su vez está reportando a una candidatura nacional, en donde hay intereses en juego y en donde le salió mal lo que ellos pensaban que era un paseo, ganar Santa Fe, ganar Rosario. Perdieron Santa Fe, perdieron Rosario. Y obviamente esto es como una patada al hígado para poner algún tipo de humor en esto, en el sentido que ellos pensaban que con este triunfo empezaba un camino diferente en la postulación del presidente de la Nación y me parece que también utilizando una frase así de habitual, digamos, escupimos el asado.